... ...esta jornada de formación del voluntariado de la Asociación... ...Promoción Social 28 de febrero, que celebramos todos los años... ...donde tratamos de formar cada día mejor a nuestros voluntarios... ...para que la labor que realizan sea eficaz y continuada... ...y para celebrar la entrega de nueve nuevos voluntarios... ...nueve carnets nuevos de voluntarios que ponen las cifras... ...por encima de los 70 de los que dispone la asociación... ...como siempre nos hemos conjurado para que el año que viene... ...en el 2020 consigamos doblar esas cifras de voluntarios... ...es una actividad que todo el mundo tiene unas pocas de horas al mes... ...para poderla dedicar a pesar de los nietos y de los médicos... ...y de los recaos... ...y es una labor importante en la que intentamos convencer a todo el mundo... ...de que es necesario dar un poco del tiempo libre que tenemos... ...en beneficio de los demás... ...este año estamos muy contentos porque hemos contado con participación... ...de autoridades que han venido desde Jaén... ...con nuestra concejala de participación ciudadana... ...Maria Auxiliadora del Olmo... ...y sobre todo con el alcalde de Linares, don Raúl Caro... ...que ha tenido bien acompañarnos en esta entrega de carnet. Lo que queremos es agradecer la invitación de la Asociación 28 de Febrero... ...a estas sextas jornadas de formación del voluntariado... ...y queremos que sepan, así se lo hemos manifestado... ...porque tienen todo nuestro apoyo desde el Ayuntamiento... ...desde la Corporación... ...y en este caso, bueno, pues desde la Concejalía de Participación Ciudadana... ...para todo aquello que necesiten... ...reconocer la labor social tan inmensa y tan incumiable... ...que realizan desde diferentes áreas... ...porque efectivamente la Asociación cuenta con muchos voluntarios... ...pero es como multidisciplinar... ...no están de voluntarios en un área en particular... ...pueden estar desde colegios en centros educativos... ...como en Cárdenas Espínola, en el Hospital de San Agustín... ...con unos huertos terapéuticos con los que colaboran... ...también en diferentes museos de aquí de la ciudad... ...en el Yacimiento Arqueológico, en el Museo Andrés Segovia... ...con lo cual, y también bueno, el programa de televisión Linares... ...que tienen ellos sobre voluntariado... ...es decir, que abarcan muchas áreas de aquí de la ciudad... ...y son los que ellos realmente mejor conocen... ...cómo está la realidad de Linares... ...y donde ellos pueden ayudar más... ...entonces desde el Ayuntamiento lo que nos toca es seguir apoyándolos... ...aceptando todas las propuestas o iniciativas... ...que nos quieran manifestar en el futuro... ...y lo que vamos a hacer es trabajar juntos... ...pues por mejorar todas las... ...desde nuestra área y con ellos... ...pues que mejoremos la vida de los Linares. Gracias. 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 Gracias.